empezaron a entender y pues es de muchísima bendición porque hay algunas personas acá de este lado que ya están interesadas en el tema y hay incluso una, dos, dos para ser que ya es este, vamos a empezarles a ministrar palabra de Dios porque ya están pidiendo liberación y ese es un tema bien importante que primero para poder ser libre primero tiene que quererlo, quererlo y al quererlo es un paso, es un paso bien importante puesto que están dispuestas y hay una ya incluso que está a punto de hacer su oración de fe para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador bueno mis amados, bendigo al Señor por sus vidas, bendigo al Señor por la vida de los hermanos los pastores, el hermano Roger, el hermano Roberto, los demás pastores bendigo al Señor por la vida de la hermana Saray que fue mi primer contacto con el ministerio y que el Señor les bendiga y que lo siga utilizando enormemente a todos bendiciones a todos y saludos desde Guadalajara, México ¡Gracias!